Para todos aquellos que se nos han adelantado, un aplauso fuerte, pero bien fuerte Vamos a bailar, vamos a cocer, échale sabor, dale Eso sí, y hoy cuando lo va, para mi compadre Producción de San Juanero Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Todos con las manos arriba Para mi compadre Miguel Martínez Pasa unos dos Y que tu partida fue la más triste de mi vida y de mi historia Pasa el cielo Echale sabor, baile Y esta toma va, para felicidades de la Cuyverina, 312 Y el famoso, el Chulo Mayor Me lo pongo solo por él Como dice, vamos a bailar Echale sabor Echale sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Echale sabor Y ya Y ya